El Albacete Balompié sigue trabajando en el apartado de altas y bajas para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. El Albacete continúa rastreando el mercado a nivel nacional en prácticamente todas sus categorías. Su nuevo entrenador, Juan Ignacio Martínez, cuenta con una amplia experiencia en segunda B y de allí podrían llegar varios refuerzos al Albacete. El Salamanca el año pasado, entrenador de segunda B y futbolistas el 90% de la segunda B. También el entrenador se define como un hombre de cantera. En Salamanca ha habido dos futbolistas de la cantera que han sido protagonistas total. En Alcoy, lo digo porque hay dos jugadores que están jugando en segunda B, que ojalá lo pudiéramos fichar, es imposible porque tienen tres años en su club. Y en Cartagena yo jugaba con dos sub-20 inicialmente, las dos bandas. Uno de ellos es jugador de previsión hoy en día. Es decir, el Albacete busca jugadores buenos, bonitos y baratos. Gazpacho, el gazpacho, el queso manchego pero gazpacho. Le gusta a todo el mundo, lo bueno le gusta a todo el mundo. Y entonces vamos a intentar eso, mostrar los mejores futbolistas posibles, ¿verdad, Máximo? Y luego hacer un equipo competitivo y que los domingos disfrutemos todos, que este año ha sido mucho sufrimiento. Berza ya ha llegado esta temporada de segunda B y otros podrían seguirle al margen de otros, tanto de primera como de segunda. Continúan las negociaciones por la renovación de jugadores como Morán, Calandria, Pablo García o Alustiza, que esperan resolverse de manera inminente.